Las Caldas, Langreo, Teberga y ahora Pajares, escenarios de este programa dedicado hoy a la canción asturiana como cada miércoles. Nuestro próximo invitado es otro de los grandes campeonísimos de la tonada asturiana, Agustín Arguelles. Con él cerramos nuestro programa de hoy y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Viva, prometiste quererme, no se te olvide prenda, dame la mano pa' subir a lo roque, dame la mano que de pena morro. Eh, viva lo puerto, viva, viva la braña del medio. Viva, prometiste quererme, no se te olvide prenda, dame la mano pa' subir a lo roque, dame la mano que de pena morro. Viva, prometiste quererme, no se te olvide prenda, dame la mano pa' subir a lo roque, dame la mano pa' subir a lo roque, dame la mano pa' subir a lo roque. Viva, prometiste quererme, no se te olvide prenda, dame la mano pa' subir a lo roque, dame la mano pa' subir a lo roque, dame la mano pa' subir a lo roque. Los vaqueros vanse, vanse, y las vaqueras lloran, lloran. Ay, de mi pobre coitada, con quien voy a quedar ahora, ay, vida mía.